¿Cómo se está viviendo esta jornada de paro? Que hay que separar un poco de lo que fue ayer, 8 de marzo, por otra temática. Hoy, estrictamente dentro de la paritaria salarial, ¿cómo se está llevando a cabo esta medida? Bueno, buenos días, efectivamente. El día de ayer hubo un paro en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y hoy se llevan adelante las segundas 24 horas de este plan de acción que votó el Congreso de Salvador, cuyas primeras 24 horas fueron el viernes pasado. Al igual que el viernes, el día de ayer y hoy, la adhesión en toda la provincia es muy alta. Los compañeros siguen sosteniendo la medida, porque también es cierto que salió en el Congreso por amplia mayoría esta definición. Y bueno, todos sabemos que cuando toma una decisión el Congreso de ACMER, todos las trabajamos, todos entendemos que son de cumplimiento y por eso, bueno, la alta adhesión. ¿Cuál es el plan luego de los dos paros ya decretados por ustedes para la semana que viene? Bueno, la semana que viene tenemos dos días a paro, el día miércoles y jueves. Y tenemos, por resolución de Congreso, un nuevo Congreso no más allá del día 23. Por lo tanto, imaginamos que el mismo día 23 habría un nuevo Congreso del Sindicato. Esto está a confirmarse, pero no saldría de esa fecha. En el mientras tanto, digo, ¿dónde están puestas las expectativas? Bueno, nosotros mañana, por ejemplo, estamos reuniendo al plenario secretario generales, a los 17 secretarios y secretarias generales de la provincia, junto con la Comisión Directiva Central, porque vamos a analizar, vamos a debatir, vamos, como acostumbramos a hacer, el escenario en el que estamos y será el plenario que tiene, si bien es deliberativo y no resolutivo, el que también va a poner un horizonte a través del documento con el cual se expresa luego el plenario cómo estamos y hacia dónde debemos ir en un conflicto que claramente está en una situación muy delicada. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo. Marcelo Pagani, hasta sí, entonces, Eva, secretario general de aquí de Agmer. Bueno, contando, ¿no se tienen por ahí porcentajes exactos de lo que es la adhesión hoy en esta jornada, por ejemplo, del turno mañana? Porque recordemos que todavía no ha finalizado esta jornada, pero sí, como él bien lo explicaba, es un alto porcentaje a nivel provincial. Muchas gracias, muy completo, Lisandra. Hasta luego. Hasta mañana, será. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana. Claro, sigue trabajando, obviamente, Lisandra, en el móvil de Exteriores. Ahora vamos a compartir información relacionada a la fiesta de disfraces. Sabemos que es este sábado y hay un mural que será pintado por artistas de la región en víspera, justamente lo que será una nueva edición de la fiesta de disfraces. Este viernes se va a pintar este gran mural en el acceso norte de Paraná para que recupere su vida y color de la mano de más de 30 artistas urbanos que representarán lo que para ellos significa la fiesta de disfraces. Además de recuperar un espacio que fue tapado en la última campaña proselitista, este encuentro de muralistas será un espectáculo en sí mismo. Desde las 9 y hasta las 19 horas, quienes lo deseen podrán acercarse al acceso, ver artistas en vivo, escuchar música y pasar un buen rato, explicaron desde la organización de la fiesta de disfraces. Uno de estos artistas a cargo será Mariano Kurovsky. Contó que la idea sumó mucho entusiasmo entre muralistas de Paraná, Santa Fe, Diamante, Coronda y otras localidades aledañas. En menos de una semana se anotaron más de 30 y los nombres se siguen sumando. La idea es que nos enfoquemos en lo que para nosotros significa la fiesta de disfraces y que cada muralista plasme su arte a través de su técnica propia. Esto lo comentó Kurovsky, quien se encuentra recibiendo los diseños para dividir los casi 400 metros cuadrados en spots asignados a cada uno. Los 177 metros de largo se pintarán en 10 horas de arte. Un nuevo regalo de la organización de la fiesta de disfraces para toda la comunidad. Indicaron desde el evento, ese era el mural que estaba anteriormente, que fue tapado durante la campaña electoral y que ahora va a ser recuperado justamente para simbolizar lo que significa la fiesta de disfraces en el camino hacia la fiesta. Muchos toman justamente el acceso norte para llegar a ese predio y van a poder disfrutar de este nuevo mural. Más de 30 artistas entonces de toda la región, no solamente de Paraná, que formarán parte de esta iniciativa. Obviamente vamos a estar mostrándolo en vivo en la edición del viernes. Convertimos imágenes en vivo desde el puerto de la ciudad de Paraná. Poco movimiento a esta hora. Tiene que ver seguramente con las condiciones meteorológicas y lo que veníamos anunciando, esta posibilidad de precipitaciones, algunas tormentas localmente fuertes, tanto para la provincia de Entre Ríos como para gran parte de los departamentos santafesinos. En estos momentos, casi casi llegando a los 20 grados, veremos si llega próximamente la lluvia a la capital provincial. Aproximadamente mediodía. Aproximadamente mediodía. Entre las dos, más cerca de las 13. Bueno. Puede ser que... Perquita del nótico, entonces. Sí. Veamos. ¡Vamos!